Bien, y fíjese que alumnos provenientes de nueve países de América Latina y el Caribe han visitado la Comuna de Santo Domingo en el marco del curso internacional de educación para el desarrollo sustentable y que se está llevando a cabo por tres semanas en nuestro país. Se trata de una actividad educacional que es organizada por el Ministerio del Medio Ambiente, las agencias de cooperación internacional de Chile y Japón y la CEPAL. El curso usa el territorio como espacio educativo y en él están tomando parte estudiantes de los gobiernos y ONGs de Perú, Colombia, Cuba, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Paraguay. La visita a Santo Domingo fue para conocer el programa ambiental actualmente en ejecución. Para nosotros es importante que conozcan la etapa de certificación medioambiental que estamos, pero por sobre eso es que también conozcan la gran biodiversidad que tenemos como comuna. Es así que vamos también a mostrarles nosotros el trabajo que hemos hecho en el humedal del Maipo, donde hemos estado trabajando en rescatar esa área, en promocionarla, en darla a conocer. Es un ecosistema sumamente sensible a la presencia del humano y por lo tanto tenemos que cuidarlo. En estas exposiciones se dieron a conocer las acciones, planes y programas que se desarrollan en los respectivos territorios comunales en los que se ha realizado una fuerte inversión, especialmente en el caso de Santo Domingo. Esperamos durante este año 2015 cumplir con un gran anhelo que tenemos que es construir senderos de madera en un kilómetro 350 aproximadamente para que el acceso de los visitantes no tenga limitantes. Hoy en día este sector se encuentra muy limitado porque no pueden acceder adultos mayores discapacitados, por ejemplo, por la condición natural de la arena. Algunos de los alumnos participantes de la actividad dieron a conocer su opinión de esta visita a la provincia de San Antonio tras conocer las actividades que Santo Domingo desarrolla en el ámbito de la gestión ambiental. Lo que veo es un involucramiento desde las autoridades, desde el primero hasta el último, es decir, que tienen una concepción que llevan adelante de lo que es una gestión ambiental responsable con el involucramiento de la comunidad, apoyando proyectos que nacen de la propia comunidad donde participan de la gestión local, una apuesta en práctica y vemos también que como año a año van superando sus propias metas y van buscando mejores maneras de hacer mejor las cosas. La visita a Chile ha sido una experiencia muy buena, muchas experiencias que podemos replicar en nuestros países y específicamente la visita a la comuna de Santo Domingo, también muy buenas experiencias nos han presentado sobre todo con el manejo de los desechos sólidos y con el manejo del río y del humedal. La experiencia en Chile es increíble porque hemos conocido y compartido información, cada país trae su propia experiencia que nosotros podemos replicar y también para convertirnos en multiplicadores de la información allá en Costa Rica. Además los estudiantes internacionales tuvieron la ocasión de conocer en terreno el Parque de la Naturaleza del Río Maipo, donde el conservador del Museo y Arqueología de San Antonio, José Luis Brito, fue explicando la importancia de este tipo de humedal y la gran biodiversidad de este ecosistema.